En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com En el programa de hoy, nuestra invitada es Mabel Loza, catedrática de farmacología de la USC. Hola Mabel, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a querido mundo. Tú naciste en Tapia de Casariego. ¿Qué recuerdo guardar tu infancia en esta preciosa vía de la costa asturiana? Bueno, pues la verdad es que guardo muchos recuerdos. Yo creo que esos recuerdos de la infancia son lo que yo soy hoy. Es curioso lo poco que cambiamos internamente con respecto a lo que cambiamos físicamente. Yo creo que todo lo que yo soy hoy y he podido llegar a hacer tiene que ver con aquellas actitudes, la forma de alegrarte, de disgustarte, de pensar que adquieres de niña en los primeros años. En una escuela que era una escuela pública, pequeñita, donde íbamos allí todos los niños de todos los cursos. El bachiller, que lo hice allí, la convivencia con mi familia, sus valores, su forma de ver la vida. Yo creo que ha conformado lo que yo soy esos primeros, pues no sé, seis o siete años. Que marcan para toda la vida. Sí, sin duda. Cursarás tus estudios de farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela y complementarás tu formación postdoctoral en el prestigioso Hospital Monta y Senaí de Nueva York. ¿Qué supuso para ti, a nivel no solo profesional, sino también personal, la experiencia de trabajar en un país extranjero? Bueno, para mí fue la experiencia, yo diría, personal y profesional, que realmente me orientó para moverme en el mundo. He de decir que en medio de los estudios de farmacia que los hice aquí y de la estancia en el Montesinaí, hice mi tesis en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. También fue muy enriquecedor. Yo creo que todo esto que se dice ahora, de las estancias, de moverse, no necesariamente hay que hacerlo, pero sin duda te ayudan a tener una visión con muchísima perspectiva. Y la de Nueva York, una ciudad en los 90, en la cual estaba en uno de los mejores centros del mundo, la Facultad de Medicina del Hospital Montesinaí, en cuanto a investigación en mi ámbito, y por otra parte, en una ciudad que era la capital del mundo, pues realmente la perspectiva que te da y las conexiones que te da en un trabajo como el mío, en el que tienes que trabajar en un mundo global, para mí fueron críticos. Y he de decir también que en ese sentido, pues mis, podríamos decir mis maestros, mis mentores, el profesor Mayani y el profesor Harald Weinstein, pues han seguido ahí, sobre todo el profesor Harald Weinstein, todavía siendo, yo lo sigo considerando mi mentor hoy en día. Pero trabajaste en departamentos distintos, ¿no? Estuviste en departamentos distintos. Sí, sí, porque realmente lo que, quien llevó, de alguna forma, la parte de mentorizar mi estancia, fue el director del departamento de Fisiología y Biofísica del Hospital Montesinaí. Y luego, concretamente, mi trabajo estaba en el departamento de Anestesiología y Farmacología, con uno de los profesores catedráticos de allí, que era el profesor Saul Mayani. Entonces, para mí fue tremendamente enriquecedor, porque yo estaba trabajando en un sitio, incluso físicamente, y acudía todos los jueves a las, llamábamos, reuniones de departamento del otro departamento, y allí, bueno, pues adquirías la doble conexión. Y yo creo que eso sentó para mí las bases de que todo tiene que ser en colaboración, de que los logros se multiplican, no es que se sumen. Las sinergias hacen que todo sea mucho más eficiente. Yo, realmente, para mí, fue una forma de trabajar y de aprender terriblemente enriquecedora. Pero eso es como muy americano, ¿no? Sí, sí, así es. En el año 2011, obtienes la cátedra de Farmacología de la USC, actividad docente con páginas con una intensa tarea investigadora. Explícanos qué es Inofarma, cuál es su función, en qué red europea está integrada y cuáles son sus proyectos. Bueno, pues es muy sencillo. Inofarma realmente es el nombre de la plataforma que está dedicada a unir la farmacogenómica para acelerar el descubrimiento de fármacos, hablando de unir capacidades. Hemos unido la capacidad en genómica y genética del grupo de Ángel Carracedo con nuestra propia capacidad que llevábamos ya muchos años trabajando en descubrimiento de fármacos, en farmacología. Y eso ha sido otra sinergia. Entonces, esa unión de una plataforma que ahora es una de las siete grandes plataformas de altas capacidades, de las 40 que constituyen un consorcio de grandes infraestructuras de la investigación de la Unión Europea, que es este EU Open Screen. Y eso, pues hablando de colaborar, no solo nos permite hacer más eficiente nuestro trabajo, en la colaboración con el equipo de Ángel Carracedo, sino más eficiente la conexión en esa ya conexión europea de descubrimiento de fármacos y química biológica. Open Screen significa pantallas abiertas, quiere decir eso, que se comparte la información. Así es, así es. Open Screen significa, estrictamente le llamamos screening, que es una palabra que deberíamos traducir más a cribado, a cribado de fármacos o de moléculas. Y Open significa que tiene que ser abierto. Entonces, bueno, esta red de infraestructuras, que es un consorcio de los grandes de infraestructuras de la Unión Europea, estuvimos 10 años en la fase preparatoria, que se dice pronto, ¿no? Y en esos 10 años era nuestro sueño poder poner en común y en abierto todo nuestro conocimiento en lo que era la química biológica y el descubrimiento de fármacos. ¿Para qué? Para que todos, y el ámbito público muy especialmente, tuviese disponibilidad de moléculas, de compuestos, de plataformas que aceleraban sus conocimientos, sus descubrimientos, de una manera que si no es muy difícil, porque es muy caro el entorno del descubrimiento de fármacos. Entonces, ahora, con esta ayuda y con esta financiación que se abre en Europa para esto, impregnamos también todos los proyectos europeos académicos para potenciar los descubrimientos de todos los grupos europeos y aplicarlos. ¿Y cuáles son sus apoyos? Es decir, ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia? Bueno, pues se financia con fondos europeos y con fondos también de los países que forman parte del consorcio. Y luego, accedemos a proyectos comunes, tanto en el ámbito público, de grupos académicos que tienen financiación europea, como en el ámbito privado de compañías biotecnológicas, farmacéuticas, etc. Entonces, intentamos poner todo eso en conjunto. ¿No crees que te dejas la pregunta sin que me hablases un poquito? ¿Qué es la farmacogenética y qué es la farmacogenómica? ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, existe una clara diferencia. Lo que pasa es que hay que reconocer que en el mundo, al final, acabamos por hacer de las palabras lo que es su uso. Y en su uso casi se utilizan como sinónimos, aunque no lo son. La farmacogenómica hace más referencia a lo que es conocer nuevos mecanismos para hacer fármacos y todas las tecnologías para hacerlos. La farmacogenética hace referencia propiamente a la utilización de los medicamentos, a cómo se pueden separar las poblaciones de pacientes para darles el medicamento concreto que tienen en su genética que va a responder mejor. O sea, busca un tratamiento personalizado. Eso es. La farmacogenética está más en relación con el tratamiento personalizado, lo que llamamos ahora la medicina de precisión o personalizada. Y la farmacogenómica es más la búsqueda, todas las tecnologías en conjunto para buscar, para investigar en esos caminos. Eres mecenas, fundadora y codirectora científica, junto a profesor Carracedo, de la Fundación Kertor. Háblanos de esta institución y cuáles son sus objetivos. Bueno, la verdad es que la Fundación Kertor viene a rellenar un espacio en Galicia y en España en general, que es el de aplicar de una forma sistemática y eficiente la buena ciencia hacia el medicamento. Salió realmente para la sostenibilidad de un gran proyecto que tuvimos Ángel y yo, que nos permitió crear la plataforma Innofarma, que se llamaba así, el proyecto Innofarma, que fue uno de los proyectos más grandes de fondos FEDER que vinieron para crear como este área y este ecosistema en Galicia. Entonces, cuando acabó el proyecto era necesario mantenerlo vivo. Y ahí, con el conocimiento y la generosidad de José Arnau, a título personal, que nos ayudó y nos orientó siempre con su extraordinaria visión e intuición, incluso en un ámbito que no era el suyo, pero de cómo poder aplicar de forma eficiente y crear, digamos, retornos al ecosistema. Ángel y yo, pues obviamente no sabíamos nada de negocios y también de la propia Universidad de Santiago, pues nos pusimos en marcha. Ahora tenemos un patrono más, que es José Manuel Silva, que fue, pues, yo creo que tres veces director general en la Unión Europea. Es uno de nuestros gallegos más europeos y uno de ellos en la Dirección General de Investigación, que allí le conocimos. Entonces, bueno, pues lo que tratamos es de hacer lo más eficiente y traer a Galicia todo el valor de aplicar toda esta buena ciencia hacia descubrimiento de medicamentos. Como directora de Biofarma de la USC, iniciaste un programa de co-desarrollo público-privado en el ámbito de la farmacología, colaborando con laboratorios Esteve. Esta situación de cooperación entre ambos ámbitos se repite nuevamente en el proyecto I2-T2. Explícanos en qué consiste esta iniciativa y quiénes la impulsan. Bueno, mira, María, la colaboración público-privada es imprescindible si tu objetivo es hacer un medicamento que pueda llegar a los pacientes. Porque hacer un medicamento hoy se calcula en torno a los 2.000 millones de dólares. Y no hay nadie, ningún inversor, ni ningún gobierno, ni institución que sea capaz de financiar toda esa investigación. Entonces, ¿quiénes son los especializados en pagar la parte más cara de esa investigación? Las compañías farmacéuticas. Entonces, realmente, si quieres ser eficiente en que un nuevo mecanismo que tú crees que puede curar o beneficiar mucho a un grupo determinado de pacientes llegue a beneficiar a esos pacientes, tienes que hacerlo de la mano y cuanto antes mejor de quien va a ser luego el que lleve el medicamento a los pacientes. Y eso son las compañías farmacéuticas. No se les puede saltar. No se les puede saltar porque son los únicos capaces de invertir en ello, pero también tienen una parte del conocimiento que es crítica. Y es la parte de los ensayos clínicos en humanos. Ellos lo saben hacer de la forma más eficiente. Y necesitamos de su apoyo desde el primer momento. Porque si tú inicias un proyecto y luego se ve que no encaja en el puzzle de lo que tiene que ser el descubrimiento de fármacos, lo pierdes. Pero es importante estar juntos desde el principio. Es lo que ahora en las misiones del nuevo programa Marco de la Unión Europea que sale para los próximos años, ya van estas estructuras inclusivas. Que no significa que todos trabajen a la vez, pero que todos tienen que ver el proyecto de principio a final a la vez porque hace el proyecto más eficiente. En diciembre del 19 en la ciudad de Wuhan surge un nuevo virus, el SARS-CoV-2. Solo una vacuna o medicamento seguro y eficaz puede poner fin a la pandemia que su propagación ha originado. ¿Existe en este momento algún medicamento efectivo frente al COVID-19? No, si la pregunta es para curarlo o para inmunizar, no, todavía no existe. Pero hay muy buenas aproximaciones ya al conocimiento de cómo se han de tratar los síntomas de los pacientes. Y eso puede cambiar radicalmente en términos de mortalidad o de agravamiento. Eso sí que existe, pero hoy por hoy, bueno, quizá lo primero que va a llegar son las vacunas, pero no existe un medicamento porque es que curar virus con medicamentos es un proceso muy complicado. Fíjate lo que ha tardado en llegar el tratamiento de la hepatitis C, después de muchos años de investigación, o del SIDA, que aún estamos ahí. Estamos ya paliando las consecuencias, alargando la vida, pero ha tardado mucho. Realmente hacer medicamentos para los virus es quizá de lo más difícil. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es utilizar medicamentos ya asistentes y probándolos, ¿no? Como el Remdesivir, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, el primer abordaje es lo que llamamos reposicionamiento. El reposicionamiento significa ver si algo que ya es un medicamento, porque hacer un medicamento lleva de media, pues entre 10-12 años, ¿no? Si algo que ya es un medicamento se puede empezar a utilizar, aunque no sea el medicamento para curar, pero ya se puede utilizar para mejorar los síntomas, para alargar la vida, para evitar los agravamientos. Entonces, eso es lo que es el Remdesivir, por ejemplo, que se da, bueno, para un porcentaje de pacientes, que es relativamente pequeño, pero tiene su significado y, sobre todo, en estadios ya muy graves de la enfermedad. Bueno, la dexametasona y en general los corticoides, para los grupos de pacientes que cursan con lo que llamábamos, lo que llamamos, que seguro que es un término ya muy conocido, la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas lo que produce es una gran inflamación y esa gran inflamación puede llegar a matar al paciente. No es el virus, es la propia inflamación que el organismo del paciente genera cuando reconoce al virus y es tan elevada que le acaba haciendo daño a sí mismo. Y eso se trata con corticoides en cualquier inflamación y aquí se está viendo que los corticoides pues están salvando muchas vidas de esos pacientes. Igual pasa con anticoagulantes, está habiendo problemas de coagulación a nivel pulmonar o a nivel cerebral. Bueno, pues los anticoagulantes evitan que se produzcan esos problemas y también mejoran la perspectiva de los pacientes. Es decir, estamos tratando los síntomas para que realmente la evolución sea mejor. Luego hay otros pacientes que no tienen ningún síntoma, casi no pueden llamarse pacientes, los asintomáticos, pues a esos no hace falta nada. ¿Y la famosa hidroxicloroquina, qué opinas de ella? Bueno, la famosa hidroxicloroquina no ha demostrado eficacia. No ha demostrado eficacia y hay que manejarla con precaución porque es un medicamento con muchas reacciones adversas. Entonces, lo que pasa es que al principio se iniciaron, bueno, cientos de ensayos clínicos con posibles nuevos medicamentos para conocer. Y claro, eso no lo sabes hasta que se ha probado, ¿no? Parecía que podría funcionar. Es contra la malaria este medicamento, ¿no? Sí, es contra la malaria y en general también tiene efectos en general en enfermedades autoinmunes. Y entonces podría parecer que esa tormenta de citoquinas, que era casi como un ataque, podría frenarse. Pero los datos reales, que son los de los ensayos clínicos, pues no dan efecto, ¿no? Bueno, la elaboración de un medicamento, como tú indicaste, desde el descubrimiento de sus componentes, hasta su disponibilidad en humanos, es muy lento. ¿Cuáles son las fases que debe superar para su aplicación? Bueno, pues mira, una de las cosas buenas que tiene esta pandemia es que ya se habla tanto de esto que yo creo que la cultura general sobre cómo hacer medicamentos ha mejorado mucho. Y eso está muy bien. Yo creo que eso, a la larga, va a ser muy bueno, porque lo vamos a entender y evitar ese tipo de historias polémicas, de que si en la investigación de medicamentos se hacen trampas, se inventan los resultados, no es nada de eso. Si hay algo que está regulado en este momento en el mundo, es el proceso que tiene que hacerse para descubrir un nuevo medicamento. Y existen las agencias reguladoras en todos los países y también, por ejemplo, en Europa, a nivel global, que controlan absolutamente cada detalle y cada resultado para generar seguridad, ¿no? Porque hemos tenido experiencias muy tristes en la historia de no hacerlo bien. Entonces, hoy en día es algo seguro, segurísimo y muy regulado. A pesar de todo, bueno, te encuentras reacciones adversas, como ha pasado con este caso de la vacuna de Oxford, y entonces se para todo el proceso y hasta que se demuestra por qué se ha producido y si es causada o no por el, en este caso, por la vacuna, no se puede reiniciar. O sea que tiene montones de candados de seguridad. Pero dicho eso, son dos grandes procesos. Lo que llamamos temprano o preclínico, que es el que se hace en los laboratorios hasta llegar a ese primer medicamento que se toma por primera vez un ser humano, que entonces empieza lo que llamamos los ensayos clínicos, que a su vez tienen varias fases. También por seguridad, para evitar que, digamos, que se produzcan toxicidades, o para detectar, como en este caso, una toxicidad y parar lo antes posible. Entonces, ese descubrimiento temprano es el que hacemos en los laboratorios de investigación que llamamos preclínica o temprana, que intentamos acelerar lo más posible y que, con el ejemplo de la vacuna, se ha acelerado extraordinariamente. Y nos ha permitido demostrar algo que siempre decíamos en la Fundación Kertor, y es que somos poco eficientes en el descubrimiento temprano. Con todas las tecnologías y el conocimiento que se ha generado, la genómica, antes hablábamos, la automatización, deberíamos de cambiar esos plazos. La media son cinco años, ahora se ha hecho en menos de un año. Y eso, para mí, sería el ideal. Y luego, los ensayos clínicos, esos sí que son más largos, porque, claro, hay que pasar por cuatro fases. La primera son los voluntarios sanos, para no darlo a pacientes que pueden ser más sensibles. ¿Es verdad que se refieren hombres para esta fase que mujeres? Bueno, ahora también entra mujeres. Sé voluntarios, sé voluntarios y voluntarias. Pues, sobre todo, por el tema del embarazo e incluso del ovario de la mujer. Como tenemos los óvulos ahí para toda nuestra vida fértil, se temía que hubiese mutaciones o cambios. Ahora se estudia, claro, y cuando hay algún riesgo no, pero cuando no hay riesgo para esto, entonces sí que entran hombres y mujeres y es muy importante, porque es muy importante. Las mujeres tenemos metabolismo y, bueno, pues ciclos vitales diferentes y ritmos biológicos diferentes. Y es bueno que haya mujeres, no solo hombres, ¿no? Y hormonas diferentes. Entonces, los voluntarios también son voluntarias, excepto el caso, digamos, de que sean medicamentos que pueden perjudicar a la reproducción de la mujer. Entonces, es esa primera fase. Es sobre todo para ver que es seguro, que no produce un daño y hay que hacerlo controladamente. Luego, en la fase 2, ya empiezan los que van a ser los pacientes, ¿no? O las pacientes, pero en grupos muy pequeños, para mirar ya un poquito de que realmente responde en la enfermedad. O sea, que no solo es seguro, sino que además es terapéutico, lo que llamamos eficaz, porque si no, tampoco se olvidía, solo que sea seguro no vale. Y luego pasa a la fase 3, que es más grande en números, es donde hay varias vacunas ahora, donde estaba esta que se ha parado, que también es para probar eficacia y seguir mirando seguridad, etc. Y luego la fase 4, que es cuando ya se empieza a dar a toda la población. Siempre se da bajo prescripción médica para mantener controlados a quienes reciben ese primer medicamento, pero ya es a toda la población, ya es cuando se puede prescribir y recetar desde un centro de salud, podríamos decir. ¿Y una vez aprobado se sigue vigilando la eficacia? Sí, se sigue vigilando la eficacia por ley, al menos 5 años suele ser, pero incluso a veces más. Pero eso es obligatoriamente, hay que reportar de los datos a las agencias. Una vez pasado ese tiempo, 5 o 10 años, lo que fija la agencia, se sigue vigilando, porque hay farmacovigilancia, que llamamos. Entonces, cualquier profesional sanitario, cuando ve una reacción adversa, que puede ser debida a un medicamento, tiene que notificarla. Pero no sigue obligatoriamente la empresa farmacéutica pagando el coste de esa investigación, sino que es notificación voluntaria, que llamamos. Un centro determinado de... Sí, cualquiera que detecta, cualquier sanitario que detecta una sospecha, tiene que comunicarlo. Eso va luego a través de los gobiernos y llega, digamos, a centralizarse a nivel de la educación mundial de la salud. Y si hay varios reportes de una reacción, se vuelve a estudiar en detalle. ¿Se ha recibido alguna vez un medicamento después de estar en funcionamiento años o no ocurre nunca eso? Sí, ocurre muchas veces. Fíjate. Muchos medicamentos se retiran desde que ya están utilizando los millones de personas. Porque a lo mejor es una reacción rara, es siempre rara, que aparece entre uno cada 800.000 o cada millón. Pero si se detecta, con mucha frecuencia se para, si es grave, claro. Bueno, ¿qué opinas de la automedicación? Algo muy frecuente en nuestra sociedad. Bueno, pues yo dirigí hace muchos años, coordiné un proyecto justamente sobre automedicación. Desde la Facultad de Farmacia con Maribel Cadavid. El proyecto se llamaba Automedicación Responsable. No sé si decía algo así como para el año 2000, o sea que ya ha llovido, ¿no? Pero bueno, la automedicación responsable es buena. Porque, ¿cuál es la responsable que podemos decir? Pues es la automedicación que se hace con medicamentos sin receta. Que está previsto que los pacientes tengan cultura sanitaria suficiente para saber cuándo pueden tomar una aspirina o un paracetamol o determinados medicamentos que se toman y que se pueden dar sin receta, ¿no? Entonces es muy importante no equivocarse y saber hacerlo bien. Pero eso, hay suficiente cultura sanitaria. Bueno, en los países nórdicos estudian en el colegio esto, ¿no? Para que sepan utilizar esos medicamentos y cómo hacerlos bien. Pero claro, los medicamentos que realmente requieren un control y a veces un diagnóstico apropiado para que realmente su uso sea favorable para el paciente, es muy peligroso tomarlos de forma, por automedicación. Por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos hay que utilizarlos específicamente para determinadas infecciones. Si se utilizan de forma general, lo que podemos hacer es tener su daño, crear resistencias para que cuando realmente son necesarios no nos funcionen. Y se están produciendo muchas muertes, yo diría no tantas como de COVID, pero muchas muertes desgraciadamente por resistencias a los antibióticos. Infecciones que hace 10 años se curaban perfectamente con una semana de tratamiento, ahora los pacientes están muriendo por las resistencias. Entonces, es muy importante no utilizar medicamentos que sean de receta, que requieran una prescripción adecuada de forma de automedicación, porque ahí podemos equivocarnos y dañarnos. Y mezclar medicamentos también, ¿verdad? Que pueden interactuar y pueden hacer daño. Bueno, bueno, claro, y dañarnos, y dañarnos. Todos los medicamentos, los medicamentos es un beneficio-riesgo. El beneficio es la eficacia terapéutica para la enfermedad que tratan. Y el riesgo existe siempre, es decir, siempre que entra un medicamento a nuestro organismo, hay alguna posible reacción adversa. Lo que pasa que dices, bueno, pero la reacción adversa me compensa el bien que me produce. Cuando te automedicas sin conocer, lo que estás produciendo es solo la reacción adversa, el daño, pero seguramente no el bien que te produce. Entonces, es muy importante no automedicarse. ¿Qué puedes decirnos de la relación mujer-ciencia y mujer-liderazgo científico? Bueno, pues yo, lo que más me gustaría decir es que no era necesario mencionarlo, porque ya era algo normal. La mujer en la ciencia, que ahora mismo, yo creo que hasta, yo te diría, que hasta titulares de universidad, por ejemplo, poniéndolo así, o científicas, digamos, intermedias, somos mayoría, pues debería de ser completamente natural que estuviésemos, bueno, pues en todas partes, a donde nos lleve nuestro conocimiento y nuestra capacidad como seres humanos, que es muy complementario. Yo siempre digo que yo los mejores equipos humanos siempre han sido los mixtos. No hay que perder nada, y perder a las mujeres en la ciencia es perder una parte, de una manera de pensar importantísima, porque el descubrimiento se basa en mirar con todas las perspectivas posibles. Entonces, si pierdes una, ya es un problema. Entonces, bueno, yo creo que la mujer en la ciencia debería de ser algo natural, lo que corresponde a, bueno, pues a que somos la mitad de los humanos, entonces, ahí deberíamos estar. Y la otra pregunta era, la mujer en liderazgo. Bueno, pues yo creo que es lo mismo, yo creo que el liderazgo de la mujer es distinto del liderazgo masculino, pero es un liderazgo muy interesante. Entonces, perder el liderazgo femenino es perder una parte del valor de nuestra sociedad. Yo creo que tenemos una forma distinta de hacerlo, pero para eso tenemos que educar desde pequeños. Fíjate, antes hablábamos de mi infancia. Yo, que, bueno, me crié en un pueblecito muy pequeño, en Asturias, en una época, bueno, en la que el machismo era muchísimo más presente y visible, que ahora, sin embargo, yo te diría que nunca tuve la sensación de que fuésemos distintas. Eso es fundamental. Es curioso, pero no era ni una educación especialmente refinada, que ni en mi entorno familiar, ni en el de mi escuela y de los niños y las niñas, yo no tenía la sensación, yo era buenísima. Era, bueno, pues en el cole, ¿no? En ese sentido, pues era más buena estudiante que los niños, ¿no? Entonces, pero por otra parte, era exactamente igual a los niños e inferior a ellos en muchísimas otras cosas. Entonces, nunca tuve la percepción de que tenía un techo en poder ser igual de buena, ¿no? Ni tuve de que mis profesores hombres fuesen mejores que mis profesoras mujeres. Y yo creo que eso te condiciona luego tu visión en la vida en general. A mí me sorprende que alguien piense que no puedes ser igual que un hombre. Yo no veo por qué no puedes ser igual que un hombre, a nivel de lo que tú haces, ¿no? Fue precisamente contigo, Nes. Entonces, bueno... Pero yo pensaba que adquieres la infancia. Sí, yo creo que por eso es tan importante la educación. Y la educación la hacemos los hombres y las mujeres, ¿eh? Las madres y los padres, ¿no? Las madres también, yo creo que corremos el riesgo de educar en machismo sin darnos cuenta. Pero yo creo que si creces desde la igualdad, yo creo que es absurdo. Es un absurdo que nos hemos creado en nuestra sociedad. Bueno, ha recibido muchos reconocimientos. ¿De cuál de ellos te sientes más satisfecha? Ay, bueno, la verdad es que el reconocimiento que siempre lleva el cariño de quien te lo da siempre te hace sentir, no sé, apreciada y querida. Y para mí eso es una de las cosas que me motiva más, ¿no? Desde mi pueblo, que me dieron un reconocimiento al trabajo de las mujeres en la... ¡Qué bonito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que recibimos muy distintos tipos de mujeres. Cada año una, digamos, una tipología distinta. Desde las viudas de los marineros que tuvieron que sacar adelante su familia. Bueno, pues en mi caso fue al trabajo, ¿no? De científico y como profesora. Y el último, claro, es que realmente que Galicia te dé el premio Wunnenburger, ¿no? Para mí, que es una de las mujeres que yo más he admirado. Y también por su forma de vivir con naturalidad y tendiendo a la felicidad, ¿no? Que decía ella. Para mí fue una referencia. Entonces, bueno, y luego el cariño que acompañó a esa entrega de premio de todos, ¿no? Que me fueron levantando y ayudando cada día, que estuvieron conmigo ese día. Bueno, realmente no cito a nadie porque es difícil, pero es que para mí fue precioso. Pero, por ejemplo, estoy pensando que un reconocimiento que yo valoré muchísimo fue el de Gallega del mes. Estos gallegas del año que da el correo gallego. Porque yo que soy justamente medio gallega y medio asturiana, porque estamos ahí en esa zona que parece tierra de nadie. Porque cuando es hacia allí, dices hacia Asturias, desde tu pueblo. Y cuando es hacia el otro lado, dices hacia Galicia. Entonces, ¿nosotros qué somos, no? Entonces, para mí realmente que hice mi carrera y mi vida profesional fuerte desde Galicia, que soy una profesora de una universidad gallega y que me siento profundamente ligada a Galicia y a la forma que Galicia ha potenciado la innovación, la forma de ser. Pues realmente, yo dije, bueno, pues ahora ya es un reconocimiento total, porque ella es gallega, ¿no? Entonces, que me digan Gallega del año, pues me llena de ilusión. Y la verdad es que me encantó. Pero todos, no os puedo nombrar todos, pero todos, todos. A ver, ¿qué es para ti la felicidad? Bueno, es una pregunta muy difícil. La felicidad profesional lo tengo muy claro. Hacer un medicamento que cure a los pacientes. Eso es a lo que yo me encaminé desde que estuve en farmacia. Es un poco el objetivo que hay al final de mi camino, ¿no? Y el que justifica por qué te asocias, por qué haces público o privado. Todas las preguntas, está claro que para mí sería la mayor felicidad hacer un medicamento que curase, ¿no? Que curase el cáncer, que curase el Parkinson, que curase... O que ayudase mucho a los pacientes. Es mi objetivo como farmacéutica. A nivel personal, no sé, yo pienso que la felicidad son instantes, ¿no? Pero yo creo que debería de ser el estado natural en el que vivir los seres humanos. Yo pienso que deberíamos de vivir y que la vida no debería de hacernos tan complicado vivir en un estadio estable de felicidad. Sería maravilloso. Aspirando a la felicidad, que decía la primera Gronenburger. Bueno, pues, Mabel, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno, pues para mí también. Muchísimas gracias a ti, María, y al Correa Gallego. Hoy visitaremos una de las ciudades favoritas de nuestra invitada, Praga. Definida por André Bretón como la ciudad mágica de Europa, Praga, con sus 100 torres, es, desde el punto de vista arquitectónico, una ciudad única. Ya que desde el románico hasta el funcionalismo, pasando por el gótico, el barroco, el modernismo y el cubismo, todos los estilos arquitectónicos han dejado su huella en ella a lo largo de sus 10 siglos de historia. El recinto histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad Polonesco en el año 1992, surgió en el siglo X en torno a un enclave comercial, culminando su formación en el XIV. A lo largo de estos 400 años, en la zona comprendida entre el castillo de Praga y la fortaleza de Viserat y a ambas orillas del río Moldava, se desarrollaron cuatro ciudades reales independientes. Estade Miesto, Malastrana, Arachani y Nove Miesto, que se unieron administrativamente en el siglo XVIII. Hoy centraremos nuestro programa en Arachani y, más concretamente, en su castillo del siglo IX, el edificio más antiguo de Praga, en torno al cual no se va a desarrollar un núcleo importante de población hasta el reinado de Juan de Lucemburgo, obteniendo el barrio en el siglo XIV la condición de ciudad y, durante el reinado de Rodolfo II, el título de ciudad real. Originalmente, los habitantes de la zona eran trabajadores y artesanos al servicio del castillo, pero tras el incendio de 1541 que devastó la zona, las modestas viviendas fueron reemplazadas por suntuosos palacios, que fueron ocupados por la nobleza braguense. Sin duda, la construcción más importante de Arachani es su castillo, considerado la fortaleza antigua más grande del mundo. Se trata de un conjunto artístico monumental, integrado por fortificaciones y edificaciones realizadas a lo largo de los siglos, y entre ellas destacan la Catedral de San Vito y el Palacio Real. A esta ciudadela se accede por el Patio de Honor, una gran esplanada que data del siglo XVIII y que fue construida, junto con los edificios tricundantes, por María Teresa de Austria, quien encomendó su realización al arquitecto Vienes Pacasi. Atravesando la puerta de Matías, que está decorada con los escudos de los países gobernados por la emperadora del mismo nombre, se accede a un segundo patio, que acoge una hermosa fuente barroca y una pequeña capilla, la de la Santa Cruz, en cuyo interior se custodia el tesoro de la catedral. Justo a un frente de la iglesia, en las antiguas caballerizas, se halla la Galería de Pintura del Castillo, con una amplísima colección de pintores italianos del siglo XVI, como Tintoretto, Tiziano y Verones. De ahí se pasa a un tercer patio, en tiempos epicentro de la antigua fortaleza y en la actualidad núcleo central del castillo, en el que se encuentran la catedral de San Vito y el Palacio Real. La catedral comenzó su construcción en el año 926, cuando San Meseslao hizo erigir en el lugar la rotonda de San Vito. Sobre ella, el emperador Carlos IV ordenó la edificación de una catedral gótica bajo la dirección del arquitecto Matías de Arras, quien se inspiró en las catedrales de Toulouse y Narbona, dejando la implanta del gótico francés en el coro y en el conjunto de capillas que le rodea. Al crecimiento de Arrasa, el sucesor Peter Paller, el cual imprimirá al templo el sido característico del gótico alemán. De la época de Paller son la torre mayor de 96 metros de altura, la puerta de oro y las complejas bóvedas nervadas. En los siglos siguientes se añadirán al templo algunos detalles racentistas y barrocos, pero será a final del siglo XIX cuando se reanudarán y completarán las obras, terminándose y consagrándose la catedral en el año 1929. Su impresionante fachada es una obra maestra de la arquitectura neogótica, en ella destacan fundamentalmente el rosetón central registrado por Quisela en el año 1928. Del interior, que impresiona por sus dimensiones, 124 metros de largo, por 33 de alto y 60 de ancho, sobresalen sus maravillosas vidrieras policromadas, y muy especialmente las de estilo Arnubó de Muja. Entre sus múltiples capillas, la más interesante era la de San Menceslao, realizada por Paller. En ella sobresale su decoración suntuosa con paneles dorados que contienen trozos pulidos de piedras semipreciosas. En el adosio de esta capilla se encuentra una pequeña puerta cerrada que conduce al tesoro real y donde se guardan las joyas de la corona de Bohemia. Otro de los edificios integrantes del castillo es el Palacio Real. Construido inicialmente en el siglo XII en un estilo románico, fue a lo largo de los años objeto de numerosas transformaciones y ampliaciones. En la espera actual se remonta a las fundamentales XVIII, a la época de María Teresa de Austria, siendo el arquitecto Pacassi el responsable de su reconstrucción realizada fundamentalmente en un estilo barroco con unos toques clasicistas. Dentro del Palacio llama la atención por su belleza la Sala de Islao, de finales del siglo XV, principio XVI, construida por el rey de Islao II y en la que destacan sus excepcionales bóvedas de arista de estilo gótico tardío. Pero no podemos abandonar esta hermosa ciudadela sin visitar su lugar más pintoresco, como el Callejón Teloro, destinado originariamente a talleres de febrería y en el que tuvieron en su residencia en el siglo XX dos de los más grandes escritores checos, Kafka y Jaroslav Seifer. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.